Hola chicos, buenos días. Es el viernes del 25 de mayo 2012 y aquí estamos en el aula de español. Y mira, son las 7 y casi 7 y media de la mañana. Y aquí estamos y tengo todo alistado para ustedes para disfrutar una celebración del año. Aquí tenemos unas margaritas, mojitos, piña colada, lo vamos a hacer ahí, pero virgen, por supuesto, sin alcohol. Y aquí tenemos también unos totopos y salsa. Entonces, vamos a celebrar el año. Pero antes de eso, debo hablar con ustedes sobre los detalles del examen final y qué deben hacer antes. A ver si eso no funciona. Ahí vamos bien. La primera cosa es, debes ir a nuestra página web en Moodle y debes completar la encuesta. La encuesta es importante porque eso me da una idea de cómo ha funcionado el año escolar en español 2 y 300. Entonces, completa eso. Luego, debes estudiar todo el fin de semana para el examen final repasando para nivel 300 los capítulos 2 a 6 y para nivel 200 los capítulos 4 a 9. También, el lunes, el 28 de mayo, debes venir a Extra Help antes del examen. Nosotros reunimos en mi salón de clase entre las 3 y media hasta las 5 para nivel 300 y para nivel 200 nos reunimos a la 1 hasta las 2 y media. También, también es importante que duerman mucho y coman un buen desayuno. Y luego, el martes, debes venir a tomar el examen final a las 8 y media. El examen final empieza a las 9, pero para que no vengan apurados deben venir a las 8 y media y para 300 nos reunimos en edificio academic, salón 13 y para nivel 200 nos reunimos en los salones 11 y 12. Buena suerte y gracias por un buen año.